La tripulación al portaaviones USS George H. W. Bush de Estados Unidos, localizado en aguas europeas, afirma estar lista para combatir contra Rusia si le dan la orden. El comandante del grupo de ataque al portaaviones de Estados Unidos, el contraalmirante Dennis Vélez, en declaraciones publicadas este miércoles por la cadena británica Sky News, se dirigió a Moscú para advertirle que su equipo está listo para cualquier misión. Este barco, este grupo de ataque, nuestros aliados, estamos listos para cualquier cosa. Lo demostramos todos los días, indicó al respecto. Por su parte, la teniente, Cordan McKenzie, de la aludida tripulación, señaló que se están entrenando y preparando para una posible guerra que podría suceder. El USS George H. W. Bush actualmente toma parte en el llamado ejercicio Neptune Strike de la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. En esta maniobra participan bucas de guerra y fuerzas terrestres, así como aviones de bloque militar que volaron en los últimos días hasta Lituania y Polonia. En reacción, el embajador ruso en Washington, Anatolio Antonov, avisó a Washington de consecuencias catastróficas si sus fuerzas armadas participan en el conflicto de Ucrania. En este sentido, dijo que promover tensiones no le vienen a los intereses de Estados Unidos, tal como recoge la revista estadounidense Newsweek. Antonov informó que Moscú ha rechazado de manera oficial las afirmaciones del contraalmirante estadounidense y lamenta que Washington se implique cada vez más en el conflicto ucraniano, asegurando que Rusia no tolerará el aumento de las amenazas militares en sus fronteras. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.